Los jóvenes que participarán en el próximo desfile de las rosas en California, Estados Unidos, continúan siendo noticia. Veamos esta vez por qué. La conocida banda El Salvador Grande como su gente recibió en la Escuela Militar Gerardo Barrios las credenciales y la bandera oficial del desfile de las rosas. Estos jóvenes nos representarán en dos fechas y pondrán nuestro país en alto. De hecho este jueves salimos a Washington DC para estar en las celebraciones del sábado y el domingo en la fiesta DC, una fiesta muy bonita y para California estaríamos saliendo el 26 de diciembre y regresamos al país el 2 de enero. Y ustedes representan, todos los miembros de esta banda representan la esperanza, el futuro, el portalismo y la inspiración. Y ustedes nos dan esperanza a nosotros para el futuro. Los jóvenes han ensayado por meses trabajando con amor y pasión. Su sueño se volverá realidad muy pronto. Y si ustedes están participando, bueno, es evidente que ustedes tienen todo el talento que necesitan. Florencia Landa Verde, Noticias Cuatro Visión.